Somos Noticia El robo a transeutes y a casa habitación son los que predominan en el centro histórico y las colonias aledañas como el Carmen, San Manuel, San Francisco, Los Fuertes y La Paz, aseguró el presidente del Consejo Ciudadano, Andrea Ambrogi. Brinda otros frutos y además lo pusimos en redes sociales, lo compartimos con los medios de comunicación, las fotografías, las identidades de estos dos personajes para que si alguien más fue víctima de ellos también lo denuncie y se acumulen las denuncias. ¿Qué son los que tienen ustedes entonces detectados de robo a transeutes? Mira, el robo a transeutes por la cantidad de gente que todos los días se desplaza ahí, la concentración que hay, siempre el centro histórico nos va a marcar una mayor incidencia, pero va en una correlación con el número de gente y la actividad económica que hay en el centro, esa es una zona importante. Ahora, de repente hay fenómenos que se marcan, por ejemplo, en robo a casa habitación, San Manuel, La Paz, eso va a cambiar. El centro de la ciudad siempre va a tener mayor incidencia en robo a transeutes. Para Somos Noticias informó Edgar Ramos. Somos Noticias.